Es esta oportunidad de poder servir a la gente, de que observen que en el caso de nosotros, de nuestro partido, es un partido completamente diferente, que es un partido que no trabaja específicamente cuando hay una elección, sino que es un partido que está trabajando todos los días del año. Iniciamos básicamente con empezar a ayudar a las amas de casa sobre todo, para que empezaran a tener la oportunidad de aprender algo que pudieran implementar desde sus hogares y que les pudiera esto dar una percepción económica o en un momento determinado que le pudiera servir para su beneficio familiar. En muchos de los parques de Benito Juárez hemos ido con grupos de jóvenes para rehabilitar estos espacios, que en muchas ocasiones no llega la ayuda hacia estos lugares para dejarlos en óptimas condiciones. Y son espacios públicos, incluso ya empiezan a haber áreas, por ejemplo, ahorita estamos teniendo cercanía con un grupo de transexuales. Están muy interesados porque consideran que es un partido que les abre las puertas, que les permite crecer, que es lo que ellos quieren. Creo que si seguimos haciendo el trabajo como lo hemos venido haciendo, si seguimos preocupándonos por la ciudadanía, si seguimos siendo honestos en lo que proponemos y que lo cumplimos, yo creo que en las elecciones que vienen del 2018 vamos a tener un buen, vamos a estar bien. Soy la profesora Marcelina Sagrero Balado de Benito Juárez Quintana Roo y soy turquesa y soy Nueva Alianza.